¿Pero dijo que también lo podíamos hacer sobre el DF? ¿O eran los dos? Yo que sepa nada más era del DF, ¿no? Pero si quieres hacemos lo de los dos del DF y de otros estados. Hola. Hola, señora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? ¿Por qué llegaste tan temprano? Pues porque salí temprano de trabajar. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo una investigación sobre unas reservas ecológicas. Tenemos que hacer una de una reserva ecológica de México y una de aquí de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿ya decidiste de qué reservas vamos a hablar? No, todavía no. Yo tampoco. Oye, ma, ¿tú no sabes alguna o nos puedes ayudar más o menos? No, pues ahorita no me acuerdo de ninguna. ¿Por qué no vas y le preguntas a tu papá? ¿Y si está? Sí, sí está. Ven. Deja ir a ver. Sí. Oye, señora, en el estado debe de haber algunas reservas, ¿no? Pues sí, ahorita no me acuerdo, pero sí debe de haber alguna. Ay, sí, si no, ¿para qué nos dejan esto? Oiga, ¿y cómo ha estado? Bien. ¿Y tu familia? Bien. Ahí van. Ay, que a veces bien, luego se enojan conmigo. No son como ustedes, que ustedes por lo menos dejan que Liliana les presente a Luis en mi casa, ¿no? ¿No? No, ¿tu mamá se enoja mucho? Sí. Pues sí, es que luego los novios son muy terribles. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Oye, por cierto, no he visto a tu mamá, ya tiene. ¿Mamá? Sí. ¿Me interrumpo? Este, ya hablé con él. Ajá. Ah, sí, sí, ¿podrían hablar de esa? Sí. Eso me dijo mi papá. Sí, yo alguna vez fui por ahí también. La historia se transmite oralmente de padres a hijos. Nuestras festividades más representativas en la actualidad, estaríamos hablando del 25 de julio, que es el día del Patrón, Patrón Santiago, que es la feria más grande. Nuestra de las festividades que podemos tener en este pueblo es el día de hoy. Es la feria del maíz y la tortilla. Esta feria o esta fiesta data de 1988. A la fecha, en 1988, fue la primera feria que se hace hasta la fecha. Ha crecido un poco, se ha dado difusión. En ella encontramos lo que sería la representatividad de elaborar tortillas a mano. Prácticamente la gente que vive aquí en el pueblo de Santiago, en su mayoría, es comerciante. Sin embargo, bueno, no omito manejar que en la actualidad hay muchos profesionistas, sobre todo profesores, se dedican a la docencia. Y hablando un poquito del comercio, nuestros antepasados, hablando de abuelos y bisabuelos, se dedicaban al comercio, sobre todo a hacer o elaborar tortillas a mano. Existen terrenos como de la pequeña propiedad, tenemos terrenos comunales. El ejido no existe en el pueblo de Santiago Tepalcatlán, son tierras comunales. Es una de las características de este pueblo. El ejido no existe en el pueblo. El ejido no existe en el pueblo. que se celebre entre los meses de mayo y junio del maíz y la tortilla, porque, bueno, valga la repetición, ahí siempre se cultiva el maíz. Lili, ¿por qué no buscas entre los libros de su tío? A ver si te sirve alguno. Sí. Siempre debe tener alguna información de ese lugar. Quema, ni estemos, no pongas esa cara para ti. Nosotros aquí en una casa tenemos la costumbre de hablar el náhuatl y, sobre todo, cuando está el abuelo. Nictemos significa yo buscaré. Es un verbo en futuro. Además, el náhuatl es muy fácil, pues la mayoría de esos verbos conjugados en este tiempo terminan con S. Una de las reglas de la gramática en náhuatl es que si termina el verbo en owa, la terminación para futuro debe de ser S. Un ejemplo, por ejemplo, nitlactowa, que significa yo hablo. Para decirlo en futuro es nitlactos, yo hablaré. A ver, tú, Liliana, repítelo para que tu compañera aprenda. ¿Ni, mi, 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 mi? Nitla, nitlactos. Ajá. A ver, repítelo. Nitlahtoha es en presente y nitlahto es en futuro. Lo mismo pasa con los verbos que terminan en ía. Se quita la a y se le coloca la s para que tengan una terminación en futuro. Por ejemplo, yo estudio es nimomachtia y yo estudiaré es nimomachtis. Nimomachtia yo estudio. Y yo estudiaré nimomachtis. Es muy fácil aprender a hablar nahuatl. Hay algunos verbos a los que solo se les agrega la s al final. Como por ejemplo, a ver, yo como nitlacua. Y yo comeré es nitlacuas. Nitlacua y nitlacuas. Nitlacuas. Pero también repítan su significado. Yo como nitlacua. Yo como nitlacua. Yo comeré nitlacuas. Yo comeré nitlacuas. Ahora tú, Pati. A ver. Yo tengo nikpía. Y yo tendré nikpías. Yo tengo nikpías. Y yo tendré nikpías. ¿Nikpías? Muy bien. ¿Cuál es el mokaki? ¿Ya vieron? ¿Qué sencillo? No soy envidioso. No te sale. A ver, el último. El último. Más fácil. Nitlacpía. Nitlacpía. Yo cuido la milpa nitlacpía. Yo cuido la milpa nitlacpía. Yo cuido y yo cuidaré nitlacpías. Nitlacpías. Yo cuidaré la milpa nitlacpías. Muy bien. Tú nitlacpías. A ver. ¿Quién dice esta palabra? A ver, ¿quién de las dos? Muy bien. Nikochi. ¿Qué significa yo duermo? Nikochi. Y el futuro es nikochi, que significa yo dormiré. Nikochis. Nikochi es yo duermo y nikochis yo dormiré. Yo dormiré. Tiene la terminación S. La S. Muy bien. A ver, otra. Yo salgo es nikisa. Y yo saldré es nikisas. Yo salgo nikisa. Yo saldré nikisas. Nikita, que es yo. Yo veo, yo la, yo veo. Nikita. Y en futuro, yo la veré o yo veré es nikitas. Nikitas. Mi cielo, están muy bien las clases de náhuatl y están aprendiendo mucho. Pero yo creo que mejor vas por un libro. Sí. Porque si no, se les va a hacer muy tarde y no van a terminar la tarea. Sí, así es. Sí, ma, corre. No se preocupe, señor. Si quiere, puedo regresar otro día. Además, me está gustando mucho aprender el náhuatl. Ah, qué bueno. Liliana me ha contado muchas leyendas, historias y cosas así. Oye, abuelo, ¿por qué no nos cuentas una historia mientras mi mamá va por el libro? Si ustedes quieren, lo haré con mucho gusto. Sí. Les contaré una historia acerca del maíz. Es una historia diferente a la que les he contado a mis nietos. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.